¿Qué es lo que más me gusta ponerme o que me parece más cómodo? Me gustan mucho los pantalones de vestir, así combinarlos con cosas cancheras y modernas, un pantalón de vestir así como viejo o vintage, con camisas, con remeras, con sacos, o si no jeans, con una buena camisa, una buena remera y unos buenos zapatos, eso es lo que más me gusta o lo que me parece más lindo para la vida. A mí me gustan mucho los jeans, las musculosas, las sandalias, así, relajada, como bien dice la palabra, y después para algo más elegante, ya un vestidito, unos tacos, una cartera linda. Un lindo vestido negro, un lindo vestido negro me gusta ponerme, te diría que siempre elijo más o menos por ahí cuando quiero estar cómoda y bien. ¿Qué cosa me puse así como ridícula? Y yo creo que lo más ridículo que hice en mi vida fue cuando era chica, que me ponía las medias altas, que quedaban espantosas, porque todos los hicimos, así que nada, yo creo que es eso. No, seguro que era ridículo, pero si me lo puse en ese momento no pensaba que era ridículo. Bueno, capaz antes los jeans nevados se usaban mucho y yo los usaba bastante, un exceso te diría. Una de las cosas más ridículas que usé en mi vida, botas blancas con flecos, media bucanera, jean nevado, ¿te parece poco?